¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y acabo de grabarles este video mostrándoles este maquillaje que he hecho. Es un maquillaje con colores un poquito más intensos para verano, para salir de noche, para una fiestita de noche. Está súper bonito y me ha encantado cómo ha quedado. Generalmente siempre decimos cómo vamos a combinar celeste con naranja o azul con naranja. Pero no sé, me gusta mucho cómo se ve, está súper bonito. Espero que les guste a ustedes también un montón. No olviden de darle like al video si les gusta, suscribirse a mi canal y síganme en mis redes sociales. Yo tengo Instagram y tengo Facebook y el link se los voy a dejar abacito en la cajita de descripción. Les mando un besito. Voy a estar utilizando este corrector de Maybelline en los párpados de los ojos a manera de primer. Lo aplico sobre todo el párpado y luego lo voy a difuminar con mis dedos. Luego voy a tomar con una brochita pomposita esta sombra color vainilla que es mate y lo voy a aplicar por todo mi párpado para sellar el corrector. Luego voy a tomar esta sombrita naranja clarita con una brocha bien pomposita, sacudo el exceso y este va a ser mi tono de transición. Y lo voy a aplicar en toda la cuenca y lo voy a llevar hacia arribita, como hacia la ceja, pero sin llegar a tocar la ceja. Ahora voy a tomar estas dos sombritas que son como marroncitas pero naranjitas y lo voy a combinar y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo para darle profundidad a la mirada. Y con una brochita más pomposita vamos a difuminarlo. Luego voy a tomar esta sombrita blanca y lo voy a poner en el huesito de mi ceja para iluminar y luego sigo difuminando. Ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados móviles para poner un color más intenso, pero yo voy a estar usando esta basecita coreana que el color me queda más clarito el tono de mi piel, así que yo lo utilizo como un corrector. Voy a tomar una brochita que es planita y de cerdas sintéticas y voy a tomar un poquito del corrector y comienzo a aplicarlo sobre mi párpado móvil. Voy a aplicarlo hasta donde termina mi iris, o sea las tres cuartas partes de mi ojo. Y luego con una brochita planita voy a tomar este color celestito. Y lo voy a aplicar encima de mi corrector. Y lo mismo hacemos en el otro ojo. Luego voy a tomar esta sombrita que es como que un marroncito medio rojizo, medio naranja y lo voy a combinar con este otro. Y lo voy a colocar acá al final de mi ojo a toquecitos. Y voy a tratar de difuminarlo un poquito así a toquecitos con un celeste. Barriéndolo un poquito hacia adentro. Porque si barro hacia afuera, todo el color metálico o la escarchita se va a ir para todos lados. Y no, lo que quiero es que el fondo de acá se remate. Vamos a dejar los ojos ahí un ratito y vamos a continuar con la piel. Y me voy a estar aplicando este primer de Smashbox que es el Photofinish. Y este es el que nos ayuda a minimizar los poros abiertos. Ahorita en verano, ya que en Lima hay mucha humedad y está haciendo demasiado calor, todos mis poritos se han abierto demasiado, así que sí o sí tengo que usar un primer para disimular mis poritos abiertos. Luego que mi piel ya absorbió todo el primer, voy a estar aplicándome esta base que es la infalible Bromac de L'Oreal. Voy a sacudirla un poquito. Y lo voy a estar difuminando con mi esponjita de Real Techniques, por todo mi rostro. Luego voy a tomar este contorno en polvito y voy a marcar mis pómulos, un poquito mi frente y la papadita. Luego me voy a estar aplicando este rubor de NYX que es en el tono Peach, que es un rosita. Y lo aplicamos a toquecitos arriba del contorno. Ahora me voy a estar aplicando este polvo para sellar mi base. Y yo lo tengo aquí en este recipiente porque cuando lo saco de acá directamente como que vuela para todas partes. Entonces lo que voy a hacer es aplicarme acá abajo de los ojos porque quiero delinearme con sombrita. Entonces para que no caiga encima de mi base y malograrla voy a poner este polvito. Y luego lo voy a aprovechar y con este mismo polvito voy a sellar toda mi base. Y voy a delinear primero con el lápiz de Lasting Drama de Maybelline, que es en el color negro y voy a estar delineando mi línea de agua para darle más intensidad a la mirada. También voy a estar delineando la línea de agua de arriba. Esto va a dar la impresión de que tenemos más pestañitas. Luego voy a volver a tomar la sombra más oscurita que puse al final con una brochita que es así media puntiagudita. Sacudo el exceso y voy a comenzar a sellar mi delineado. Listo. Luego voy a aprovechar este mismo polvito y retirándolo voy a sellar, por ejemplo, mi nariz, mi frente, mi quijada, toda esta parte. Y si sienten que les falta, pues toman más polvito y se sellan las partes que sienten que les falta. Ahora, el labial que voy a estar usando es este de Yuya, que me encanta. Es un labial velvet y es en el tono... Es en el tono te quiero. Huele a gaseosa chiqui, de cuando era niño. Ahora lo único que nos falta es delinearnos súper delgadito y echarnos bastante rímel en las pestañas. Luego me voy a estar echando el rímel. Este rímel de acá te alarga las pestañas. Si ustedes quieren, se pueden poner pestañas justizas. O el rímel que más les guste. Chicos, la cámara se me apagó y no grabé cuando me eché el rímel. Me eché un poquito de sombra celeste clarita acá en el abrimal para iluminar la mirada. Y lo último que me faltaría es aplicarme un iluminador. Y voy a estar usando esta paleta de Dabal, que es la Sister Luminizer. Y voy a estar usando el tono más clarito. Bueno, este es el tono más clarito, que se llama Mary Luminizer. Y lo voy a estar aplicando arriba de mi rubor. Y listo, chicos. Así queda mi maquillaje. ¡Gracias!